¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy salió este Robert Lewandowski, una carta que pinta ser muy top. Vamos a analizarlo, pero antes, nuestro patrocinador, OneFootball. Este video es patrocinado por OneFootball, la mejor aplicación para los fanáticos del fútbol. En ella puedes consultar las estadísticas de tu club favorito, así como también de tu selección nacional. En ella puedes ver marcadores, traspasos, fichajes, cronogramas. En definitiva, las noticias más relevantes del mundo del fútbol la vas a encontrar en esta aplicación. Yo personalmente la he probado y tengo que corroborar que es la mejor. ¿Qué esperas? Descarga OneFootball. El link te lo voy a dejar en la descripción de este video. Ahora sí, Robert Lewandowski, 1,85m de altura, elevado y bajo en sus índices de trabajo. Índices perfectos para un delantero centro. Derecho él, 4 de movimientos hábiles y voy adelantando. Es una de las únicas cosas que no me gusta a esta altura del juego. Teniendo tantas cartas con 5 y 5, como Zaymaximi, Neymar, Sala, Benjer, etc. Este Lewandowski con 4 de skills no me convence. Vamos a ver de todas maneras, es un delantero killer, mucho más que utilizable. 5 de pierna mala con respecto a los rasgos, tiene solidez, tiro colocado, tiro con pie exterior, lo demás es CPU. Y si analizamos sus atributos, vamos a ponerle un estilo de química motor. ¿Por qué? Para mejorar sobre todo ese balance, esa agilidad y elevar a tope el ritmo. Es el mejor estilo de química desde mi punto de vista. Ritmo, 97 está muy bien, se eleva a 99 con motor. Con respecto a los tiros, no vamos a hablar mucho de esto, es casi perfecto, hay que decirlo, es perfecto. Por así decirlo, y 5 de pierna mala, no olvidemos de esto. Con respecto a los pases, tiene una muy buena visión, se eleva a 95, el pase corto de 97 pasa a 99 y el efecto de 97 pasa a 99. Pases casi perfectos, también sobre todo para hacer un delantero centro. Tiro libre, 96, ojo con esto también. Regate, 98 en general se ve espectacular. Ahora, ¿cuál es el tema con este Lewandowski? Que por el body type, que también es muy importante a la hora de analizar el regate, no creo que sea una de las mejores cartas en temas giros, en temas agilidad, en temas movilidad. Pero vamos a probarlo, tal vez nos sorprende. De todas maneras, se ven sus estadísticas en este aspecto espectacular, sobre todo con este estilo de química motor. Con respecto a la defensa, tiene 99 de cabeceo, y con respecto al físico, tiene 99 de salto, perfecto para buscarlo por arriba el juego aéreo. En los corners, este Lewandowski, un auténtico peligro. Energía 95, fuerza 99, otro aspecto muy importante a considerar, agresividad de 97. Ojo, también tiene mucha agresividad este Lewandowski. Una carta sin dudas, que se ve espectacular en todas sus estadísticas. Ahora, ¿qué tal rendirá in-game? Es lo que vamos a ver en esta review. Así que sin más dilación, vamos allá. Al primero me interesa probarlo un poco en el tema regate. ¿Qué tan responsivo es? A ver... Bueno, no vas a fallar ese pase, nos llevamos al portero. Un gran pase ahí, gran pase. Tema regate, lo acabo de probar, no lo sentí del todo ágil. Vamos a probarlo un poquito más. ¿Lo vi? Vamos a meterle un centro, no vas a fallar desde ahí, Lewandowski. Tiene 99 de salto, 99 de cabeceo. Y es un recurso muy importante esto en un delantero centro. Ahí vimos cómo sin espacios le mandamos un centro y Lewandowski para adentro de cabeceo. ¿Vale? ¿Venle guá? Bueno, lo esperamos, lo buscamos mucho y desde esa posición no va a fallar. Bueno, desde ahí se gira muy rápido. Eso sí, se gira rápido este Lewandowski. Sin embargo, no siento un 99 de regate, como dice la carta con el estilo de química. Ojo, vamos a probarlo un poco más. Uy, qué bien. Tiene muy buen regate, muy buen control de balón. Esto sí, se nota el 99. La skill la hizo perfecta. Ojo con la skill. La definición, desde ahí no va a fallar. No es un killer este Lewandowski. Va a ser realmente complicado. ¿Controla? Golazo. Qué golazo. Qué golazo. Ah, ese gol me encantó, muchachos. Ese gol es de 9. Vaya control de pecho y definición de golea perfecta de Lewandowski. Golazo, eh. Vale, golazo de Lewandowski. Muy buen control de balón, repito. Las skills, muchachos. Las skills las hace muy bien este Lewand. Gran gol ahí. Colocado con derecha a colocar, con derecha y con zurda. Le pega espectacular. Uy, uy, uy. Cuidado. Uno más. Ahora sí. Uy, vaya tapada de Michael, eh. A ver, Lewand. Está solo ahí, eh. Está solo, Lewand. Confío en ti. Gánale. Gánale. Gánale, muchachos. El juego aéreo de este Lewandowski es espectacular. Muchachos, dato importante a considerar que no tienen muchos delanteros. Que no tiene un Ben Yeder, por ejemplo. Si sabes usar bien el juego aéreo, ten en consideración este Lewandowski, que es muy bueno en esto. ¿Le guau? Es muy fácil, eh. Vale. Es que sí regatea muy bien. Ojo, regatea muy, muy bien este Lewandowski. Y, obviamente, lo que destaca más es su definición. Es espectacular. Con derecha, con zurda. Por arriba también de cabeza. Va genial. Buena velocidad ahí. Regateamos. Esto es muy difícil. La definición, muchachos. La definición. No. Es que es buenísima esta carta, eh. Se dio un autopase ahí, creo. Cancela ahí. Vamos a probar. Eh, uh. No, FIFA. ¿Por qué, FIFA? Es que ese... Hice varias de más, eh. Hice varias de más. Terminó él en gol igual. Vaya control de balón tiene este Lewandowski, eh. Vaya control de balón. Mira, ahí, por ejemplo, no es tan responsivo. Buen pase. No es tan responsivo a la hora de girar. Obviamente, no se siente como un... O sea, el Maximin, como un Ben Yeder. Pero no es malo, de todas maneras, su regate. Pero, obviamente, el body type... Uh, uh. Ay, qué horrible el EP. Uh, casi. A ver, no acaba la jugada. Legua. Legua. Lo buscamos mucho ahí, creo, ¿no? Mala mía. Uy, mal marcado por parte del rival. Lewandowski en una. No vas a fallar. Claro que no. La jugada de siempre, ¿eh? Qué bien hace la croquete este Lewand, ¿eh? Y le res de ahí, obviamente. Ahora sí, vamos a las conclusiones de este Lewandowski. Sin duda, es una carta muy buena. Hay un pequeño detalle con él, del cual ya vamos a conversar. Pero antes, si te ha gustado el contenido, te agradecería mucho que le des un like. Actives la campanita y te suscribas. Siempre subimos este tipo de reviews de las cartas que van saliendo. Van a salir más cartas, definitivamente. Casemiro al Manchester. Haaland al City. Y si no me equivoco, hay otras filtraciones de transfers. Ahora, al ritmo le voy a dar un 9.8. ¿Me parece un muy buen ritmo? Sí, obviamente, llega a ser de lo más top del juego. Incluso con este estilo de química, no. No lo siento del todo explosivo. No siento un 99 de ritmo. Es por eso que le doy un 9.8 y no un 10 de 10. Muy buena calificación, de todas maneras. Es un muy buen ritmo. El tiro, nada que decir. Es un 10 de 10. Dentro del área, casi todo va para adentro. Fuera del área, también le pega espectacular. Las voleas, muchachos. Son una delicia, como hemos visto en los clips. Le pega espectacular de olea. Penales. Me falló un penal, no hemos visto el clip, pero eso fue culpa mía. El tiro es un 10 de 10. Nada más que decir, incluso de fuera del área, le pega muy bien este Lewandowski. Con respecto a los pases, me gustaron mucho para ser un delantero centro. De hecho, dentro de sus estadísticas, es la más flojita, entre comillas. Pero sigue siendo muy buena. Con eso estoy diciendo todo. Es un 9.5, muy buena visión, pase corto y efecto. Que es lo que más nos importa. También tiene precisión de tiro libre. Si quieres tirar uno que otro tiro libre con este Lewandowski, tiene una animación también muy interesante. Con respecto a su regate. Acá hay un tema. El body type. El body type es como un jugador muy alto. Un jugador que tiene bastante fuerza. No se gira como un, a ver, como un Saint-Maximin-Futti. Como un Neymar, obviamente. Mucho menos como un Ben Yedder. No. El regate es muy bueno. Ojo, no estoy diciendo que sea malo. Para nada es malo eso. Muy bueno. Pero ya tenemos regates muy top en el juego. Y esto es más o menos lo malo de este Lewandowski. La competencia que ha salido con los Futis. Deja esta carta un poco atrás. Dentro del top delanteros del juego. Tenemos a Neymar. Tenemos a Saint-Maximin. Tenemos a un Griezmann que es mejor que él. Tenemos a Ben Yedder. Obviamente Futi. Y por ahí estoy dejando uno que otro. Que son mejores que este Lewandowski. ¿Por qué? Porque son más ágiles y las 5 skills. Ahora, con respecto a la defensa. El cabeceo de 99. Muchachos. Y ese salto también con respecto al físico de 99. Se siente un montón. Y marca la diferencia. En partidos claves. Si sabes entrar. Te puede marcar la diferencia este Lewandowski. Como hemos visto en los clips. Cosa que no tienen los Futis que te acabo de mencionar. El juego aéreo. Ahora. ¿Qué es más meta dentro del juego? Las 5 skills. El regate. La movilidad. O el juego aéreo. Obviamente lo primero. Es por eso que es un detalle muy importante. Sí a considerar. Pero no es un detalle tipo. Que sea prioritario. Por así decirlo. Con respecto al físico. Tiene muy buena fuerza. Eso sí. Le voy a dar un solido. 9.8. Agresividad también. Muy buena energía. Con respecto al rendimiento. Calificación total. Le voy a dar un 9.8. Es un delantero killer. Un delantero bastante utilizable. Es buenísimo. El tema regate. No lo siento. De 98. De 99. O sea. Sí muy buen control de balón. Pero el tema movilidad. El tema que le faltan las skills. Es un detalle que sí. Sí tenemos que tomar en cuenta. Ahora. Si eres fanboy de este Lewandowski. Yo por las monedas. Sí te lo recomiendo hermano. Si te da mucha ilusión. Si eres culé. Y quieres hacértelo. Está bastante barato. 190.000 monedas aproximadamente. En ambas consolas. Yo creo que es un precio bastante asequible. Es por eso que por monedas. Le voy a dar un sólido 9 de 10. Muchas gracias por ver esta review. No olvides dejar tu like. Activar la campanita. Y suscribirte. Conmigo. Hasta la próxima. Y nos vemos. Adiós.